Queremos justicia. 14 años, tiene la menor de edad que presuntamente fue violada por dos hombres, según cuentan sus familiares. Dos hombres la cogieron y le ponieron una cosa en la boca. Luego de que ella retornaba de realizar una tarea escolar en la casa de una amiga, el hecho ocurrió en unos matorrales, en una calle desolada, en el cantón Jaramijo, en Manaví. La adormecieron y la niña la cogieron y la violaron y me la fueron a dejar en los matorrales. Ella dice que la agarraron y le daban de tomar un pomo amarillo, dice, con un líquido amarillo. Y ella dice que lo botaba y lo botaba y lo botaba y esos tontos le abrían la boca para que lo tomara. Y ahí dice que cuando ella se le fue nomás un poquito para adentro. Inmediatamente que se tuvo conocimiento de la noticia Criminis, donde lamentablemente figura como víctima una menor de edad, hemos realizado ya las primeras investigaciones en torno al caso. Familiares y amigos se encuentran indignados por el hecho. La menor dio la alerta de lo suscitado y luego se desmayó. Posteriormente fue trasladada hasta un hospital en la ciudad de Manta, donde permanece internada. Por el estado mismo de gravedad del adolescente no se ha podido tener mayor información. Yo no sé qué hacer conmigo. Con lágrimas en los ojos, su madre manifestó que a su hija le dijeron que no diga nada, porque tendría graves consecuencias hacia sus familiares. Mami, no digan nada, porque esos hombres me han amenazado que te van a matar a mi papá. Dicen, mami, no digan nada. La policía ya tiene conocimiento sobre este presunto delito sexual y se encuentran en las investigaciones correspondientes. El hecho que haya comunicado a la policía ya está denunciado y por ser un delito de acción pública, pues nosotros estamos en la obligación de investigar conjuntamente con Fiscalía. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!